Señoras y señores, sean bienvenidos a esta grandiosa fiesta de 15 años y que se escuchen fuertes los aplausos. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. De la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio. Levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Con castigues y glores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Y que se escuchen fuertes los aplausos, señoras y señores. Edw из de Plata La Hoda, en el Santo, la Esco. Lo del bautismo cantaron los ruiseñores. Lo del bautismo cantan los ruiseñores, y lo del bautismo cantaron los ruiseñores. En el Bautismo cantaron los ruiseñores. El fin del bautismo cantaron los ruiseñores. damas y caballeros, fuerte los aplausos para todas las personas el día de hoy ya están en este maravilloso recinto el aplauso dedicado para la joven Monserrat que el día de hoy está de manteles largos compartiendo su felicidad con ustedes en este día tan importante en la vida, en la vida de una señorita tan hermosa como ella, fuerte los aplausos nuevamente por favor los soberanos directamente de la rica ciudad de Juchitán de Zaragoza Oaxaca presente en los mejores eventos y hoy, hoy no es la excepción, hoy venimos con toda la descarga de sabor, toda la energía y sobre todo el mejor ambiente para todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos los soberanos, estamos presente Buenas tardes señoras y señores damas y caballeros, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este grandioso recinto, a este magnífico salón, todos reunidos con un solo objetivo, celebrar el 15 aniversario de Monserrat Luis Vicente Monserrat, hoy es un día que quedará marcado en tu vida, así que disfrútalo con muchísima alegría a todos tus amigos y familiares y personas que te quieren y aprecian, están aquí reunidos contigo para celebrar esta nueva etapa de tu vida, muchas felicidades de parte de todos los presentes y de parte de todos los muchachos que integramos los soberanos empezamos para ti los soberanos en vivo ¡Nos invitamos a bailar! Volvemos a encontrarnos frente a frente Y tiemblo de emoción tan solo al verte El tiempo no ha podido convencerme Si aún te quiero no he dejado de quererte Volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Quién lo diría que algún día nos pasaría? Tú vuelves a mirarme como antes Yo te miro cuando fui tu amante Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Será algo la jugada del destino? ¿O tú quieres volver y yo contigo? Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Será que tú y yo estemos convencidos? Y olvidarnos de este amor No hemos podido Y que viva el amor Porque el que conoce el amor Conoce a Dios Y todo aquel que está con Dios Nunca te falta nada Nunca te falta nada Volvemos a encontrarnos frente a frente Y siento la nostalgia del ayer Que golpeen los recuerdos en mi mente Y me hablan de lo que no pudo ser Frente a frente Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Será que tú y yo estemos convencidos? ¿Será alguna jugada del destino? Este amor No hemos podido Y así damos inicio a nuestra primera intervención musical Señoras y señores Sean bienvenidos cada uno de ustedes A este magnífico recinto Celebrando el 15 aniversario De la guapísima Montserrat Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes Salucita de la Buena Buen provecho Para esas personas que ya están probando Los sagrados alimentos Lenín Marín ¿Qué tenemos? Claro que sí, Rasta Vamos a enviar más música No sé y antes se lo dará A nuestros grandes amigos Allá de la heroica ciudad De Cuchitán De Zaragoza, Oaxaca Y con mucho cariño De igual manera Para mi gente bonita de aquí De Santa María Shadami Es un gusto y un placer enorme Estar con todos y cada uno de ustedes En esta tarde De fiesta Ahí están los saludos cordiales Para mi gente bonita De Álvaro Obregón Igual presente en este grandioso evento El saludo cordial Con mucho cariño Para mis paisanos Ahí el saludo cordial Para la gente bonita de Cuchitán Quince años de vida Quince años de vida Quince años de mucha felicidad Al lado de sus seres queridos Vamos a brindarles Vamos a brindarles mi gente Muchísima música Para todos ustedes Esperando que disfruten Esperando que bailen Esperando también Que convivan Convivan por ahí Con esa gente Que en verdad quieren Ok mi gente maravillosa Saludcita de la buena Buen provecho Y así es como Comenzamos Los soberanos Vamos a saludar cordialmente A los padres De nuestra bellísima quinceñera Al señor Anisandro Luis Vázquez Y la señora Tomasa Vicente Pín Para cual pido fuerte Los aplausos Señoras y señores Que se escuchen Los aplausos Que se sientan la alegría En esta grandiosa tarde Tarde de fiesta Vamos a invitarlos A bailar A disfrutar De la música En vivo De los soberanos Para ti Vamos a invitar A todas las bellísimas damas Que portan ese Hermoso tradicional Alucirlo Al centro de la pizza Al centro de la pizza Cuando tú bailas El son Ay Polina No estás pisando El terrado Cuando tú bailas El son Ay Polina No estás pisando El terrado Tú pisas Mi corazón Ay Polina Mi corazón Lacerado Ay Polina Tú pisas Mi corazón Ay Polina Mi corazón Lacerado Ay Polina Cuando tú bailas El son Para mi gente bonita De Santa María De Adani El son Ejóis El посмотрим El son El son De la ¡Gracias! ¡Gracias! Y el salud cordial para el hermano Marcos presentes. Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postrera ilusión Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postrera ilusión Que tu corazón es viva y Paulina, soy yo sea el mismo, sona y Paulina Que tu corazón es viva y Paulina, soy yo sea el mismo, sona y Paulina Yo tengo un sueño, ay Paulina ¡Arriba, sí señor! ¡Gracias! 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 Te engañé y te creí arrepentida arrepentida, con mi orgullo partido en pedazos, pero todo, todo fue mentira, la venganza te atrajo a mi brazo, fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me buscas, pero no te quiero, dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor, sincero yo fingí, igual que tu debes ser compasión, pero no, fue el valor, de un encuentro feliz, fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero, dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor, sincero. Fallaste, no consigues lo que buscas, no consigues lo que buscas, no consigues lo que buscas, y otra vez, un saludo cordial, para Florería y Tizayana, con mucho cariño. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero, fallaste, no te quiero, dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor, y eso va para la mujer, que es tanto a ver. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te quiero, dos cosas que no debes confundir, todo fue un cuento de mil y una noches, con un poema y amor y te cura, se envidiaba hasta el mar que juzgaba, a esconderse allá en las lunas, intentó bajar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas, con tus almas de amor empafadas, que de quererse jamás, se cansaban. Hubo en arena su lecho de espuma, hizo por techo un cielo estrellado, y aunque fue mía una noche en verano, ya rendí, ya me engañaba, todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira que brindas mentiras. En mi cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé, mi risa mañanera sigue despertándome? Si al volver dijeras, olvido no logré, mi razón diría, mientes, 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 eres mujer. Todo mentira, que lindas mentiras, era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba, intentó vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas, eran tus almas de amor empafadas, que de quererse jamás, se cansaban. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé, mi risa mañanera sigue despertándome? Si al volver dijeras, olvido no logré, mi razón diría, mientes, 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 eres mujer. Ahí está, excelente tema, tema romántico, a la voz de Eddie Escobar directamente desde el Espinal, Oaxaca. Temas que son del recuerdo que quedan grabadas en el corazón. Saludamos cordialmente a los padrinos de velación, al señor Pedro Orozco Regalado y la señora Sodelva Matos Vicente. Al padrino de pastel, al joven Israel Castillo López, para cual pido fuertes los aplausos, señoras y señores. Vamos a invitarlos a bailar, a que disfrutemos todos juntos de esta grandiosa fiesta. Así que, vamos todo el mundo a bailar al centro de la pista. Vamos a entrar en calor, señoras y señores, que se sienta el sabor, que se sienta la cumbia. Todo el mundo para arriba, bailando, bailando y disfrutando con los soberanos. Y nos vamos al calor de la cumbia, suena y dice, suéltala, 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 suéltala. Y esto va para toda la comarca. Vamos a bailar. Wee, 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 wee. Suéltala, 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 suéltala. Y esto va para toda la comarca. De la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar. Entre playa y esperma, impaciente esperaba, el momento sublime del poder de besar. Cumbia, 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 orilla del mar, que por ella te conocí. Yo venía el tiempo a pasar, mas tú nunca viniste a mí. Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Wee, 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 wee. Wee, 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 wee. ¡Vaya! Y al final de la cumbia, te busqué inútilmente. Porque rodante fuiste, y no sé dónde estás. Y entre todas las cumbias, yo te busco insistente. Porque en encontrarte, y de mí no te dan. Wee, 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 wee. Yo veía el tiempo a pasar, mas tú nunca viniste a mí. Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Yo veía el tiempo a pasar, mas tú nunca viniste a mí. Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. . Música Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia a orillas del mar, que por ellas te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia a orillas del mar, que por ellas te conocí Vamos a bailar señoras y señores, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a disfrutar de la música en vivo de los soberanos Nos vamos con esto, que suene y dice Chum to, chum to Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear Hasta aquí cualquier detalle la ridiculizará, que la falta está muy corta, que prefiero un pantalón Y con esa mini falta pensará que se lo vio, que se quiera de su boca con esa pila dea Va de nuevo el tocador y se la tiene que cambiar, el color de los zapatos no va nada con el top Y la blusa más clarita la convierte en el alcohol, y la mano no la lo se coñe un asa natural Va corriendo por espalda y se la tiene que pintar Y todo el gusto con las manos arriba Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear Hasta aquí cualquier detalle la ridiculizará, que la banda está muy corta, que prefiero un pantalón Y con esa mini falta pensará que se lo vio, que genera ni su boca con esa pila dea Va de nuevo el tocador y se la tiene que cambiar, el color de los zapatos no va nada con el top Y la blusa más clarita la convierte en el alcohol, y la mano no la lo se coñe un asa natural Va corriendo por espalda y se la tiene que pintar ¡Yay! ¡No, no, no! ¡Y eso es bailar negociando! ¡Por qué! ¡Por, por, por, por! ¡Sorinando! ¡Hey, hey! ¡Y eso es bailar negociando! ¡No, no! ¡Y eso es bailar un poco! ¡Oh, no! ¡Por qué! ¡Hey, hey! ¡Y eso es bailar un poco! ¡Y eso es bailar un poco! ¡Vamos a seguir bailar un poco con la fila! ¡Y eso es bailar un poco con la fila, un poco de la fila, recordando temas de la ayer, hoy y siempre! La incondicional, dictamelo Lenin Marín suele y dice Y esto es solo para ti Solamente tú Por siempre La incondicional Tú, la misma siempre tú La amistad de pura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, un cuerpo y un adiós Tú, mi culpa amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú Yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Y solamente tú, mi amor La incondicional por siempre Tú, la misma siempre tú Amistad de pura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, un cuerpo y un adiós Tú, me oculta amiga tú Un golpe de pasión No sé por qué Hasta la verdad Un hotel Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe al mar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe al mar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Y venga fuerte los aplausos Chulada, chulada viejón Fuerte los aplausos, la incondicional a la voz de Lenin Marín Orgullosamente, de Unión Hidalgo, Oaxaca Saludando cordialmente a la familia PIN presente en este grandioso evento A mi gente bonita de la octava sesión, saludos, saludos cordiales, con mucho cariño El saludo cordial para el doctor Azael Matus Toledo Irpetable familia y acompañantes El saludo cordial con mucho cariño de parte de todos los muchachos de los soberanos El saludo cordial para el señor Marcos Osorio y familia presente en este grandioso evento Vamos a continuar con más música, señores y señores Invitándolos a bailar, a disfrutar al centro de la pista A que disfrutemos todos juntos de esta grandiosa fiesta Con el amplio repertorio que traemos para todos ustedes Invitándolos a bailar con esto Que suena y dice Menea, menea Menea, menea Con mucho cariño para mi gente bonita De la primera sección a la familia Sosa Los invitamos a la pista a bailar, familia Ringo se baila Venga la cumbia Oíste Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini palta con tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueve pa' allá y pa' acá Casi, casi tumban los que pasan a tu lado La gente voltea cuando así se ve pasar Con tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y cuando más menea Menea, menea Pa' allá y pa' acá 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 Y estás entrando A la dimensión De hecho De hecho ¡Fuego! Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini palta con tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueve pa' allá y pa' acá Casi, casi tumban los que pasan a tu lado La gente voltea cuando así se ve pasar Con tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y cuando más lo menea Menea, menea Pa' allá y pa' allá 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 Menea, menea menea, 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 menea yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi en medio de muchos triunfos y pesares fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás fui feliz a pesar de todo como nadie más pero llegó la mujer que tenía que llegar y decidí que era tiempo de poder amar mas nunca me imaginé lo que sucedía cuando ya te suceder y un saludo para ti y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer la mujer que yo quiero una triste experiencia solo me dejó recordarla tan solo me queda pues ya se marchó y así seguiré hasta que haya una forma de amar porque el amor algún día tiene que regresar pero te seré siempre recordando ahora en esta canción que dice así machucaíto que triste estoy le gustaba tanto que a mi me gusta hoy cancionero canta esa canción que quiero recordarla cancionero canta otra vez que quiero recordarla tambien y ahora en esta canción Qué triste estoy, le gustaba tanto que a mí, me gusta hoy Cancionero, canta esa canción, qué lindo estoy Cancionero, cántala otra vez, que quiero recordarla Y vamos a bailar, señoras y señores, vamos a bailar, vamos a disfrutar de la fiesta Y esto va para ti, bala suena y dice ¡Tú llegaste a mi final! Tonto para hacerme sufrir, que eres mujer mala, como has querido, te has burlado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero no te importa, eres mujer mala y lo mismo te da Que me veas llorando, que me veas sufriendo, sé que no te importa mala, tú no tienes sentimientos No, mala, 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 eres mala Con tu hipocresía y tus engaños, mira, me has hecho sufrir Mala, que eres mala Con tus mentiras y tus desprecios, estoy llorando por ti Tú llegaste a mi final Tonto para hacerme sufrir, que eres mujer mala, como has querido, te has burlado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero no te importa, eres mujer mala y lo mismo te da Que me veas llorando, que me veas sufriendo, sé que no te importa mala, tú no tienes sentimientos No, 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 mala, 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 eres mala Con tu hipocresía y tus desprecios, mira, me has hecho sufrir Mala, que eres mala Con tus mentiras y tus engaños, estoy llorando por ti Mala, que eres mala Con tu hipocresía y tus desprecios, mira, me has hecho sufrir Mala, que eres mala Con tus mentiras y tus engaños, estoy llorando por ti Y vuelve otra vez Y vamos a seguir bailando, señoras y señores, vamos a seguir bailando Saludos cordiales a la gente de Facebook Live Para que los bailes suenen, dice Suéltala Chum, chum, chum Santa María Chodani Chodani Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por quererte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca 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 Pero nunca Me abandones, cariño Tranquil Ay, cariño Me abandones Mariano Ay, mi vida Pero nunca Ay, muy 안 Ay, muy bueno Y Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariño Y vamos a seguir bailando, señoras y señores Vamos a recordar éxitos que tú ya conoces Éxitos que tú cantas Lenin Marín, víctame lo suelo y dice ¡Chum, no! Y que retupe hasta unión y dan como a caja ¡Sí, señor! Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire, nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estar aquí Te quiero ver Aún te amo Te odias jamás que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilado Y tan pequeño Te odias jamás que ayer Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Y cuéntame la verdad Te quedas Y dime por qué No, no, no Cómo fue Que me alegrace que amar ¿Aún podías soportar? Tu tanta falta de querer Hace un mes, solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Ahora no moriré, te voy profundamente Para olvidar, quisiera hasta la muerte Para no pensar, me porro pa' quitarme esta amargura Ven, cuéntame la verdad Que fiedad Dime por qué No, no, no Cómo fue Querer ya se te hagan Aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ven Y esto es tanta falta de querer, mujer Y tú, y tú, y tú Ven Ven Y cuéntame la verdad Que fiedad Dime por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste Te amaran Aún podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Y si les gustó se aplauden Fuerte los aplausos para esas parejitas bañadoras, señoras y señores